Vamos a cantar Por la paz en este planeta En redención Unidos somos fuertes en hermandad Clamando al Padre por misericordia Como los pájaros vamos cantando Con el fuego encendido En el corazón Laralay lanai, lanai, lanai hay que cuidar de nuestro planeta Hay que sanar sus heridas, hay que vivir el amor, hay que ser más compasito. Hay que entregarse al vacío, al gran infinito Padre Sol. Padre Sol 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 Padre Sol